El Ejército de República Dominicana ha dispuesto el retiro, la cancelación de 331 oficiales y alistados y otros 136 están suspendidos. Esto debido a faltas graves en el ejercicio de sus funciones según ha establecido la Comandancia General del Ejército de República Dominicana. Incurrieron en faltas, otros han sido declarados desertores por ausentarse fuera de sus unidades sin los permisos y autorizaciones correspondientes. Asimismo, dentro de estos retirados, que dice honrosamente, entre comillas, figuran 20 generales de briada, 3 mayores generales, 19 coroneles y 12 tenientes coroneles. Esta disposición fue a través de un decreto emitido por el presidente de la República, Luis Abinader. Hay que recordar que fueron apartados otros 14 con rango de mayor y 31 oficiales subalternos, algunos además por enfermedades. La ley 139-13 del 13 de septiembre del año 2013, que expresa sobre los reglamentos militares a seguir estableciendo las bases sobre las cuales deben desarrollarse las actividades organizacionales. El procedimiento, planificación, entrenamiento y operación y todo lo que tiene que ver con los recursos humanos de los hombres y mujeres que pertenecen a los cuerpos armados en la República Dominicana. Era un clamor, era una solicitud a viva voz por parte principalmente de sectores ligados al gobierno del presidente Luis Abinader, que estaban reclamando y aún siguen reclamando que continúe ese proceso de cancelaciones, de retiros, de altos oficiales, que estaban muy alineados con la pasada gestión del expresidente Danilo Medina. Y cuando digo que ha crecido este clamor es porque ellos parten de que el presidente de la República no puede seguir teniendo dentro de las filas de las Fuerzas Armadas a altos oficiales que no respondan a sus alineamientos, ni a los intereses, ni a los intereses, ni a la política militar, ni gubernamental que está implementando el presidente de la República, Luis Abinader. Pero todavía quedan ahí en las filas de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea de la República Dominicana, algunos oficiales que no están acorde con la estructura ni los lidiamientos que está emanando el presidente Luis Abinader. ¿Y qué debe pasar con estos altos oficiales? Porque son remanentes del danilismo que aún siguen en las Fuerzas Armadas y que podrían empañar la gestión gubernamental y eso no puede permitirse. Entonces, esto ha generado una situación porque entienden algunos que el mandatario ha sido un poco tímido y también el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, para desde un plumazo, enviar para su casa con pensiones de manera honrosa o de manera deshonrosa, en los casos que lo ameriten, a estos altos oficiales y también subalternos. Porque eso podría acarrear una situación contraria a lo que quiere, lo que está tratando de hacer el presidente de la República. Entonces, nosotros entendemos que el presidente no puede gobernar con oficiales que prácticamente hayan sido señalados o sindicados como enemigos de su gestión. Tiene que hacerse acompañar de oficiales, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, leales a él, que respondan a la verdadera política, los lineamientos estructurales que está emanando desde el Poder Ejecutivo, para que puedan llevarse a feliz término y no ocurran situaciones que se puedan salir de las manos. Hay que seguir ese proceso de profilaxis, sacando a estos generales, a estos coroneles, esos reductos o remanentes que aún quedan en las Fuerzas Armadas que pertenecen al danilismo y que pueden echarle una pasta de jabón al sancocho de la actual gestión que encabeza el presidente Luis Sabinader. Entonces, ¡ojo con esto! El ministro de Defensa, Luciano Díaz Morfa, tiene que ponerse las pilas con esto y verificar qué está pasando. Para evitar que le puedan boicotear, que puedan sabotear cualquier acción o ejecutoria que impulse el gobierno o que impulse el presidente de la República a través del Ministerio de Defensa y todos los cuerpos armados que lo integran. ¡Gracias! ¡Gracias!